... Patricia Almanza, ella es la presidenta de Galgos del Sur... ...y con ella vamos a hablar en nuestra siguiente entrevista. Patricia, gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por invitarnos. Y lo primero, enhorabuena por la labor que lleváis a cabo. Gracias. Es verdad que es un tema bastante complicado, de hecho yo lo hablaba contigo fuera de cámara, yo que soy extremadamente sensible para hablar del tema de los animales, es una entrevista que es cierto que me cuesta un poquito, pero creo que también hay que darle visibilidad a todo lo que hacéis, porque nos vamos a centrar en esa parte positiva que vosotros tenéis, evidentemente, sin olvidarnos de la parte negativa, porque claro, si no existiese ese maltrato que se realiza especialmente a los galgos, vosotros no tendríais que estar aquí dando a conocer todo lo que lleváis a cabo. Por lo tanto, aunque es algo que evidentemente está ahí, nos vamos a centrar, si te parece, en esa parte positiva y en dar a conocer la labor que se lleva a cabo desde Galgos del Sur. Cuéntanos cómo trabajáis vosotros, sois una protectora especializada, podemos decir, en galgos, en ofrecer ayuda a los galgos, y que tenéis picos de trabajo, tenéis épocas del año donde estáis completamente desbordados. Todo el año estáis desbordados, pero hay momentos en los que estáis completamente desbordados. Cuéntanos cómo es ese trabajo. Sí, ahora, por ejemplo, en estas fechas coincide con el final de la temporada de caza y, claro, es uno de esos picos que tú comentas. Ahora se produce un abandono masivo, aunque los galgueros lo desmientan y juren que no, pero la realidad es que nosotros para un refugio de 60 animales tenemos ahora mismo 80, tenemos más de 30 esperando, las perreras están llenas, las calles están llenas, y ahora es muy fácil encontrarse un galgo, ver un galgo abandonado, desorientado, es muy, muy fácil. El correo electrónico, por ejemplo, lo tenemos completamente lleno de avisos de gente que ha visto un galgo, que hay algún galgo abandonado en su pueblo, en fin. Es una situación muy frustrante, porque además se produce cada año, y por más que nos empeñemos y por más que trabajemos, se sigue produciendo al año siguiente. Entonces, nosotros también lo que veníamos a reclamar es una actitud por parte de las instituciones, que son los que tienen que tomar parte en este asunto, para que esto empiece a bajar y no se produzca. Por supuesto. Las penas hoy en día, por maltrato animal, por abandono, que también se considera maltrato, evidentemente abandonar a un animal, en este caso estamos hablando de galgos, de perros en general, animales, si queremos todavía ampliar más el cupo, está muy poco castigado. Está muy poco castigado y además ten en cuenta que se junta con la masificación que tienen los juzgados. Entonces, es muy complicado que una denuncia por maltrato animal pase a trámite, porque además, primero son cosas que son complicadas de demostrar desde el punto de vista judicial, sobre todo el abandono, etcétera. Y luego es muy complicado. Y cuando sale todo eso, al final, pues son penas y son multas irrisorias, en realidad. Entonces, ese cambio también tiene que ir acompañado al cambio institucional y al cambio de la sociedad, que, de hecho, la sociedad lo está reclamando cada vez más. La actividad de los galgueros tiene peor, digamos, peor prensa. La gente lo ve con peores ojos. Antes era algo que no importaba a nadie y ahora la mayoría piensa que no hacen un buen papel con respecto al cuidado de sus animales. Se le está dando visibilidad a ese problema, que es algo que antes no pasaba. Sin embargo, ahora sí, esa conciencia social también es cada vez mayor. Sí, cada vez mayor y gracias, sobre todo, a las redes sociales. La gente joven se mueve mucho a través de las redes sociales y esto cada vez se visibiliza mucho más a través de estas redes, lo cual es una herramienta importante. Siempre se dice que la sociedad siempre lo que reclama es un poco, está adelantado un poco a lo que van después las instituciones y demás. Esperemos que esas instituciones y que los juzgados y demás se vayan montando a este tren. Por supuesto. Teresa, estamos viendo, Patricia, perdónate, te cambio yo el nombre. Patricia, estamos viendo imágenes que también demuestran ese trabajo que vosotros realizáis y, sobre todo, cómo van cambiando los galgos. Cómo llegan, cómo los encontráis vosotros y, al final, cómo están listos para adoptar y listos para encontrar un hogar en el que realmente se les quiera y se les trate como a uno más de la familia, que es como realmente uno tiene que tratar a sus animales. Sí, nosotros, más o menos, bueno, el ciclo que nosotros seguimos con los perros, nosotros los rescatamos. La mayoría, pues, vienen en muy malas condiciones porque o vienen de estar abandonados en la calle, de buscarse la vida y de no tener apenas recursos o vienen desde perreras. En las perreras, pues, lamentablemente, las situaciones y las condiciones en las que están los animales, pues, son muy lamentables y tampoco vienen en buenas condiciones. Entonces, nosotros lo primero que hacemos es recuperarlos físicamente. Entonces, se les da una atención veterinaria que muchos de ellos no han tenido nunca porque la mayoría de los galgueros, pues, no dan esa atención veterinaria a esos perros. Hemos recogido muchísimos perros durante la temporada de caza que se fracturan una pata o tienen cualquier tipo de herida y en vez de llevarlos a un veterinario, que es lo que haría cualquier propietario normal, ellos lo dejan tirado en la calle. Que se abrigan la vida. Entonces, lo principal, al principio, es darle esa atención veterinaria y una vez que ya tienen cubiertas esas necesidades, digamos, básicas de alimento, de cuidados veterinarios, pues, entramos en otros aspectos de recuperación del animal psicológicamente porque es un animal que normalmente no ha tenido mucho contacto con personas, son animales poco sociabilizados. Entonces, hacemos también un trabajo de sociabilización del animal para prepararlo para su, digamos, su reinserción. Su adaptación también, su adaptación en una nueva familia y como un perro normal y corriente, que en realidad es lo que deberían ser, perros normales y corrientes y no herramientas. Entonces, es muy satisfactorio ver la progresión que van haciendo los animales y cómo se van abriendo y cómo van cambiando, es realmente satisfactorio. Además, hablamos de animales que perfectamente pueden convivir en una casa con una familia, en un piso, no se necesita tener una casa con campo ni tampoco necesitan unas atenciones más allá de las básicas y necesarias que cualquier otro animal de compañía tiene que tener. Porque muchas veces pensamos, bueno, son perros de carrera, vamos a tener que sacarlo no sé cuántas veces al día, vamos a tener que llevarlo a correr. Nada más lejos de la realidad. Sí, nada más lejos de la realidad. El galgo, la realidad es que es un perro muy tranquilo, es un perro, digamos que no es muy dado a la actividad física, es un perro de fuerza física explosiva, entonces es un perro que corre mucho durante muy poco tiempo y después lo que quiere es dormir. Los galgos, la mayoría de los que tenemos galgos te lo podrían decir, que duermen muchísimas horas, casi como gatos, y son perros tranquilos, son perros que se adaptan muy bien a la vida que llevamos en la ciudad, en pisos pequeños, no necesitan grandes espacios para vivir, se adaptan muy bien a la convivencia con otras mascotas, por ejemplo, luego son perros que a la hora de sus cuidados pues tienen el pelo corto, en fin, que eso también facilita mucho la convivencia y son perros que además te dan mucho. Dan todo sin pedir nada, a cambio. Sin pedir nada. A mí me sorprende que una persona pueda llegar a hacerle daño a un animal, eso empezando por ahí, sea el animal que sea, pero especialmente a un perro que tienes esa interacción y que al final es que solamente por como te miran, es que solamente por eso y así merecen todo tu respeto y todo tu cariño y tu amor, porque además no entienden de absolutamente nada que no sea quererte incondicionalmente, les da igual todo y dependen de nosotros para todo, para comer, para beber, si como tú dices, se les rompe una patita llevarlos al veterinario, si tienen cualquier tipo de problema, pues el que tenerlo que llevar también en este caso al veterinario, el profesional, es increíble que alguien pueda llegar a hacer las auténticas barbaridades y atrocidades que vosotros os encontráis, de las que no vamos a hablar porque ya reitero que es que yo soy especialmente sensible con la causa, pero claro, ahí está el trabajo que vosotros desarrolláis que a mí me ha sorprendido, por ejemplo, lo que comentabas que el martes pasado ibais a Sadeco para rescatar de la perrera a un número en concreto y os llevasteis al final tres más porque había tres galgos más de los que esperabais encontrar allí. Sí, esa es la realidad que tenemos ahora mismo. Cuando van entrando galgos en la perrera nos avisan, nosotros preparamos las instalaciones y preparamos también los recursos porque nosotros, en realidad, todo esto se financia con donativos particulares, nosotros no recibimos ni un solo céntimo de ayudas públicas, al contrario que los cazadores, por ejemplo, que si financian todas sus actividades con dinero público, con subvenciones, nosotros no recibimos nada de eso. Entonces, nosotros antes de ir a rescatar unos animales necesitamos tener previamente esos recursos para poder atenderlos, para poder darle esas atenciones básicas que comentabas antes. Entonces, nosotros la semana, esta semana, por ejemplo, nos avisaron de que había seis, preparamos el rescate, fuimos allí y nos encontramos con nueve. Pues, esta es la realidad. Pues nueve que se fueron para su nuevo hogar con vosotros. Exactamente, esa es la realidad que hay ahora. y para nosotros es incomprensible porque además el galgo es un perro de su dueño, es un perro que la relación que establece con el dueño es muy especial. Entonces, no nos cabe en la cabeza que una persona que se llame persona pueda hacer esas barbaridades. Y además que los crían desde chiquititos, que es que no se lo encuentran. Es que ven de cachorro, exactamente. Es que ven la evolución, ven cómo van creciendo, ven esa personalidad que cada perro va adoptando también porque son como nosotros. Los hay más agradables, menos agradables, los hay más sociables, menos, más tímidos, son como las personas. El problema es que para ellos no son animales, no son seres vivos, para ellos son simples herramientas. Entonces, son simples herramientas para algo que a ellos les divierte y cuando una herramienta o una cosa está vieja o rota, pues lo que hace es cambiarla por otra. Y esa es su mecánica. Que es muy diferente realmente a lo que nosotros tratamos con ellos y se nota muchísimo la diferencia de un galgo que está recién llegado a nuestro refugio, de uno que ya lleva con nosotros algún tiempo, la diferencia es abismal. El trabajo, como hemos dicho, no para para vosotros, pero afortunadamente también vais creciendo como asociación y eso dice mucho también de todo lo que lleváis a cabo hasta ahora. Vais a construir un nuevo refugio, algo que es muy, muy positivo, además va a poder albergar a 100 galgos, que es un número muy elevado y muy redondo, aún así sabéis que es poco, porque el trabajo, como hemos dicho, siempre está ahí y lo lamentable de todo esto es que se repite año tras año, que claro, no es un problema que dices, bueno, pues lo puedo atajar, son 100 galgos, o sea, los tengo aquí o les puedo buscar un nuevo hogar, pero no, es que el año que viene os vais a encontrar con 200, con 300 y esto no para. Y en realidad nosotros atajamos lo que es una pequeñísima parte del problema, porque la capacidad que tenemos las protectoras en España es muy limitada, es realmente limitada, entonces el problema es tan grande que lo único que hacemos es picar básicamente en lo que es la superficie. estamos muy ilusionados con el proyecto del nuevo refugio porque ahora mismo estamos de alquiler y demás y entonces es un refugio que lo vamos a construir a nuestro gusto para responder a nuestras necesidades y pensamos que va a ser un gran paso adelante. También pensamos que puede facilitar también el que más gente participe en la asociación, nosotros estamos abiertos, tenemos un refugio que es abierto a cualquiera, que quiera echar una manilla y que quiera ¿cómo podemos ayudar? Eso también quería yo saber, ¿cómo podemos ayudar? Porque te vemos además con una camiseta muy original y preciosa, por cierto, que es una de las campañas que vosotros habéis lanzado, ¿cómo podemos colaborar? Nosotros lanzamos muchas campañas a lo largo del año para sacar los fondos que necesitamos, también tenemos un grupo de teaming que por solamente un euro al mes pues colabora en ese grupo, además el dinero de este grupo de teaming, teaming es una plataforma de micro donaciones y con ese dinero básicamente sufragamos lo que son los gastos de día a día, de comida, de veterinario, etcétera, entonces ese grupo en realidad un euro no tiene un euro si es que hoy en día por supuesto, es un café, menos que un café casi, y luego también pues puede ser voluntario, es tan fácil como escribir un correo electrónico a la asociación, es galgodelsur arroba gmail punto com y pues ofrecer lo que puedas ofrecer, oye mira, yo tengo libre los sábados por la mañana, entonces nosotros tenemos un grupo de voluntarios, se organizan por grupo y ya está, y cada uno va y aporta lo que puede, que siempre es mucho más de lo que ya hay. Por supuesto, toda ayuda es poca, y se puede ayudar como tú has comentado de muchas maneras, económicamente viene fenomenal, pero los voluntarios también hacen falta, porque claro, hay que cuidarlos todos los días. Sí, hay que cuidarlos y también hay que darle, nosotros tenemos gente, tenemos dos trabajadores que están día a día, pero los trabajadores llegan hasta un nivel, entonces nosotros queremos ir más allá en el tema de sociabilización, de sacarlos, de darles más cariños que cuando estás todo el día en la dinámica del trabajo de un refugio, pues a lo mejor no puedes prestar mucha atención a los detalles, y entonces eso sí lo puede hacer perfectamente un voluntario, y luego trabajo siempre hay allí, siempre, siempre, siempre salen cosas para hacer, siempre hay que llevar perros al veterinario, siempre hay que recoger perros en algún sitio, siempre hay que lavar perros, siempre hace falta. Siempre, siempre. Patricia, tenéis una labor, como he dicho desde el principio de la entrevista encomiable, debemos sumarnos todos, donde os podemos encontrar en redes sociales, porque esa labor también es fundamental que se conozca y vosotros tenéis además una página web donde vamos a tener acceso a toda la información de vuestra asociación de Galgos del Sur. Nuestra página web es galgodelsur.com y luego también nos podéis encontrar en Facebook en Galgos del Sur. Pues ahí os vamos a encontrar en el refugio también y por supuesto las puertas aquí las tenéis abiertas para difundir todo ese trabajo y además si podemos encontrar familias que quieran adoptarlos, a mí me encantaría que por aquí pasaran un par de ellos por lo menos si te parecen unos días, ¿vale? para darle también visibilidad y que alguien que seguro, seguro que todas las personas de todas las personas que nos ven seguro que hay alguien que puede abrir las puertas de su casa. Que está pensando perfecto, eso sería ideal. De acuerdo, pues seguimos en contacto y enhorabuena por la labor que lleváis. Muchísimas gracias por invitarnos.